Temas que ha escrito Edén Muñoz para artistas del regional mexicano. Edén Muñoz es reconocido por su papel como vocalista de la banda Calibre 50. No solo destacó en su momento al lado de esta increíble agrupación, pues tras incursionar como solista, el artista demostró tener una imponente voz y presencia en el escenario, poniendo en alto su talento como cantante y como compositor. El artista mexicano ha dejado una huella significativa en la escena del regional mexicano al escribir canciones que han sido interpretadas por diversos artistas del género. A continuación exploraremos algunas de las destacadas composiciones de Edén Muñoz que han resonado en la industria musical. La casita Banda MS Este tema en voz de la inigualable Banda MS tuvo su lanzamiento en el año 2020. y significó uno de los más grandes éxitos para la agrupación y para sus destacados compositores como Omar Tarazón y Edén Muñoz. Con este tema, los artistas buscaron hacer un pequeño tributo para todos aquellos mexicanos que dejan a sus familias con la finalidad de encontrar algo mejor y así brindar las mejores condiciones de vida para sus familiares. Cabrón y Dark El fantasma con los dos carnales En el 2020, los dos carnales y el fantasma se popularizaron con este tema y fue tanto su éxito que no se les ocurrió mejor idea que iniciar una gira que llevara el mismo nombre, llegando a viralizarse. Aunque se alzaron con una fama indiscutible en ese año, esta no habría sido posible si es que la canción que los llevó hasta la cima no hubiera salido de la inspiración de nada más y nada menos que de Edén Muñoz. El mismo sinaloense fue quien vio a conocer que él es uno de los creadores de dicho éxito que suena sin faltar en casi todas las reuniones, al tiempo de contar que todos pusieron de sus aportes para que se convirtiera en todo un hit. Este gran tema en Voz de la Arrolladora relata una historia de decepción, aceptación y las secuelas emocionales de una relación fallida. Y en la composición de Edén Muñoz, junto al reconocido cantautor, Horacio Palencia, la canción explora los acontecimientos de una relación amorosa y donde se da la pérdida de confianza y la desilusión en una relación. En la letra relatan a una protagonista que ha perdido la fe en su pareja y acepta que no estaban destinados a estar juntos, mientras que la canción en sí expresa un nivel de resignación y aceptación de la situación. CSC, Michelle Maciel y Edén Muñoz. Dejando en claro que es todo referente al regional mexicano, Edén Muñoz decidió unir su talento a la joven promesa de los tumbados, Michelle Maciel, y en conjunto, los cantantes lograron dar vida propia a su composición. Edén Muñoz continúa consolidándose como uno de los letristas más influyentes de la escena musical del regional mexicano. Su capacidad para capturar emociones en cada verso ha contribuido a la creación de éxitos perdurables que resuenan en el corazón de los amantes de la música mexicana. Para más firmes información y estar bien conectados a las redes sociales, aquí no más en La Mejor FM.